¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Seguimos jugando mazos de Standard 2022, el nuevo formato. No me canso de repetirlo, os voy a decir una vez más. Este verano, hasta la salida de en septiembre de la próxima colección de Magic, momento en el cual las cuatro colecciones más antiguas rotarán y dejarán de ser legales en Standard, tenemos un formato llamado Standard 2022 en el cual solamente son legales las cuatro colecciones que no rotarán. Las otras cuatro, M21 y Coria, Teros y el Trono del Drain dejarán de ser legales en Standard, así que Wizards lo que ha dicho es ¿qué hacemos con Magic Arena? ¿qué hacemos con la rotación de septiembre? Ya lo sé. Vamos a hacer un formato nuevo que solamente va a durar un par de meses hasta que salga la próxima colección, en el cual serán legales únicamente las colecciones que se quedarán y resulta que es un formato bastante divertido, bastante variado y que prácticamente todo el mundo está jugando a tope. Llevamos aquí ya varios días jugándolo y hoy toca traeros otro mazo que me ha dado unos resultados bastante buenos, lo he estado jugando en Rankeds, en Mythics, con ya digo, buen winrate y sobre todo creo que es un mazo divertido y bastante original, bastante chulo. Voy a dejar esto por aquí y vamos a hacer como siempre un pequeño test del mazo, os comento las cartas que llevan porque las llevan, lo he jugado bastante, tengo un poco de idea de cómo va y como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo de este mazo para que lo podéis exportar a Magica Arena, sí que es un mazo que os recomendaría para jugar Rankeds, si no estáis en Mythico vais a llegar a Mythico fácilmente con él y si pilláis una buena racha se puede hacer top alto de Mythico con este mazo perfectamente. Es, como su propio nombre indica, no es un mazo puramente agresivo, yo lo he estado pensando y bueno, se podría hacer una versión puramente agresiva, Rank 2, pero creo que sería peor que esta. Esta es midrange porque lleva cartas de costes un poquito más altos y lleva un poquito de elementos de control, me explico. Te puedes encontrar varios planeswalkers, como es el caso de Profesora Onyx, creo que es el mejor planeswalker de Standard, de hecho en Standard 2022 es la mejor con diferencia, en Standard normal es de los pocos planeswalkers que ven algo de juego, aunque no sea mucho, es tremendamente bueno, no hace falta que explique lo buena que es, así lo tenéis delante, la estáis leyendo ahí, ya la conocéis, a ver si no os sale la regla podemos jugar, pero con Forgotten Realms nos ha llegado un nuevo planeswalker, Lolth, la reina araña, que tiene un nivel de poder bastante más bajo, pero bueno, como entra en el quinto turno y este mazo genera muchas fichas de tesoro, es factible que lo puedas meter de cuarto turno en mesa. Generalmente la primera habilidad que vas a activar con este Lolth es poner dos tokens de araña 2-1 con alcance y amenaza, o sea, bloquean voladoras y son difíciles de bloquear, muy buenos tokens, y luego los contadores de Lolth irán subiendo según tus criaturas vayan muriendo, cosa que es bastante fácil en este mazo, no solamente que las arañas 2-1 se van a morir fácilmente, sino que el resto de tus criaturas o se mueven fácilmente o las sacrificas tú mismo, como ahora veremos. Luego, una vez que la partida se estabiliza y eso, robar carta por turno extra con Lolth está muy bien. Realmente es un planeswalker que no es una locura de planeswalker, pero es bastante decente y como llevo insistiendo estos últimos días, estándar 2022 es un formato muy reducido con muy pocas colecciones y el nivel de poder de esas colecciones ni siquiera es muy alto, así que Lolth destaca bastante en este formato. Bueno, ya os he comentado el tema entonces de los planeswalkers, que es lo que hemos comenzado, he dicho es un mazo no agresivo, tampoco es de control puro, vamos a los removals. Lleva 4 mordida helada, aunque bueno, la mordida helada la juegan prácticamente todos los mazos rojos, incluso los agresivos, porque es un removal muy barato, muy eficiente por un solo mana, mata a la mayoría de criaturas pequeñas, así que es obligatorio casi llevar esta carta y el otro removal directo que llevamos en este mazo son los 3. Reprobar, que ojo, creo que habría que llevar 4 reprobar en este mazo, de hecho ahora mismo llevo 3, podríamos dejarlo en 4 perfectamente, y una palabra de poder matar, ¿vale? Este simplemente lo llevas pues para, incluso aunque el rival tenga muchas cartas en mano, puedas matar bastantes de sus amenazas, pero es que pensad que la misma palabra de poder matar no es muy buena en el formato, porque el formato está lleno de mazos de ángeles y de mazos de dragones, así que no es una buena idea. Reprobar es mucho mejor de lo que parece en este mazo, porque podemos descartarle bastantes cartas al rival. Por cierto, el mazo lleva un removal más, bueno, lleva 2, pero bueno, son testimoniales. Un asalto de agra, que muchas veces lo vas a jugar como tierra, pero lo puedes jugar como instantáneo y destruir una criatura objetivo cualquiera. Y también el estruendo de aplastacráneos, que muchas veces lo vas a jugar como tierra, pero es un removal bastante bueno contra mazos de criaturas pequeñas, sobre todo porque por poco mana puedes matar incluso 2 amenazas fácilmente, ¿no? Ya está, esos son todos los removals que lleva el mazo, que no está mal, son suficientes, ¿no? Bueno, venga, ya que estoy, voy desviándome. Ya hemos hablado de la mordida alada, que es un hechizo nevado. El mazo es de tierras nevadas. Llevas también las tierras dobles rojas negras nevadas, el cenagal sulfuroso, y un par de refugios anónimos como una win condition adicional del mazo, ¿no? La gran estrella, la gran estrella del mazo es como suele pasar en muchos mazos de estándar 2022, es el dragón del puente dorado. Muchos mazos, bueno, todos los mazos que llevan rojo en este formato ganan con el dragón del puente dorado, o mucho. Bueno, no todos, porque también hay por ahí gente jugando goblins y eso y no juegan el dragón, pero de hecho la razón de jugar rojo en algunos mazos incluso es el dragón del puente dorado. Lo tiene todo en este mazo. Este es un mazo de fichas de tesoro. Pone fichas de tesoro, 4-4 vuela prisa, tus fichas de tesoro dan el doble de mana cuando las sacrificas, o sea, mil razones para jugarlo. Bien, entonces, como veis, el mazo tiene dos extremos. Tiene las grandes cartas, ¿vale? Costes 5 y costes 6 con el dragón y los planeswalkers. Los removals, baratos y eficientes, como son mordidas heladas, palabra de poder matar, reprobar e incluso, bueno, si nos ponemos asalto de agra o estrundar prestacránios, aunque bueno, yo los contaré, los pongo aparte, ¿vale? Totalmente. Y luego las cartas de desarrollo. Las cartas de desarrollo son, una gran parte del mazo son quitacartas, discípula colmillo anciana, ¿vale? El oponente se descarta una carta cuando entra en juego, de modo que los reprobar son mucho mejores. Expert en adquisiciones, otro quitacartas, que en este mazo creo que no llevamos ninguna otra criatura de party, de grupo, así que bueno, siempre va a ser una carta, pero vamos, al igual que la discípula colmillo anciana. Y más quitacartas todavía con Valky, dios de las mentiras. Y a este Valky, realmente lo que acaba ocurriendo es que, bueno, si lo tienes de segundo turno y no tienes una jugada mejor, lo vas a jugar de segundo turno, pero muchas veces, cuando la partida avanza, juegas la parte de Planeswalker, juegas a Tybalt, impostor cósmico y también gana partidas. O sea que hay que sumar otros tres Planeswalkers más a los que dije al principio con Tybalt. Tybalt es brutal y este mazo, como genera muchas fichas de tesoro, lo puede jugar muy pronto. ¿Cómo generas fichas de tesoro? Ahí hablo del desarrollo. Aparte del propio dragón del puente dorado, que es obvio, también generan fichas de tesoro. Calaín, pintora solitaria, que además potencia tus criaturas. Comerciante de puerto calavera, que además da mucha ventaja de cartas en este mazo. Es brutal esta criatura en partida, que se alarga un poquito. Y Disputa Mortal, que te permite sacrificar tus criaturas que ya no sirven para nada, como por ejemplo esta o esta, que ya hacen su trabajo. Una vez tocan mesa, son bichos irrelevantes prácticamente. Para robar un par de cartitas, ponen otra ficha de tesoro y a lo mejor metes un dragón del puente dorado de cuarto turno, o un Tybalt de quinto turno incluso, cosas así de ese estilo. Loth de cuarto turno, Profesor Onyx de quinto turno. Saca el mazo, como veis, tiene muchos elementos de control, tiene buenas win conditions con todos esos Prince Walkers y dragón del puente dorado y un buen desarrollo de partida. Lo he estado jugando, yo lo recomiendo bastante, me ha dado buenos resultados. Vamos a probarlo en ranked, estamos jugando ahí, bueno, creo que estoy jugando en ranked del mítico. Bueno, a ver, pues tenemos una mano inicial bastante buena, yo creo, con jugadas de primer y segundo turno decentes, así que nos la vamos a quedar. Incluso si juega alguna criatura de primer turno la podemos matar con la parte roja. Vamos a jugar como rojo primero esta tierra y como negro en el segundo turno. Y tenemos Kalain. Un Kalain de segundo turno siempre está bien, yo creo. Vale, mono blanca posiblemente. Sale con el Escolta que no va a durar mucho, lo matamos ya, nos lo quitamos de en medio. Podríamos esperarnos a ver si juega otra cosa después, pero pensad que en este turno yo voy a gastar mi maná. En Kalain, pintora solitaria, conviene, a lo mejor estáis preguntándoos, ¿qué merece más la pena, jugar Kalain o haber jugado la Expert en adquisiciones? En general, mejor primero jugar Kalain porque estas fichas de tesoro te aceleran los Prince Walkers que quieres jugar después. Hombre, esto como 2-3 tampoco está nada mal. Le frenaríamos en seco, pero prefiero guardar esa ficha de tesoro para otras cosas. Así que vamos a jugar la Expert en adquisiciones sin tesoro. Vale, como un 1-2 simplemente para descartar una carta de la mano. Y quiero intercambiar Kalain por este 2-1 y el 1-2 me da igual. Vale, se descarta un Sabueso de Guerra Fiel. Es raro que se descarte esto porque realmente lo podía usar para buscarse una tierra. Una llanura básica. Ah, es que tenía otro. Por eso lo ha hecho. Es un Sabueso, por cierto, es un perrete con una armadura y todo eso. Vale, busca la tierra igualmente. Sabe que es muy probable que no pudiese utilizar el segundo. Vale, mientras que sus bichos aguanten uno y los míos peguen uno, estamos contentos. Es posible que sea un buen momento para robar sacrificar Kalain. Tenemos otra Kalain. Así la puedo jugar. Y creo que vamos a intentar jugar Tybalt. Vale, está bien. Buenos robos, buenos robos. Así que como os decía, con rojo-negro Kalain. A ver, está guay jugar la grande y eso, ¿no? Pero ya lo comentaba antes. Suele ser mejor poder jugar un Tybalt por coste 7 que si robamos tierra, el siguiente turno tendríamos 7 de mana. Y las expertas en esquisiciones, como estáis viendo, le han castigado muchísimo. Aquí pierde una montaña. Ah, pues lleva rojo. Es blanca roja. Es boros agresiva, entonces. Esto no nos lo dijo. Puedo incluso atacar. Vamos a atacar. ¿Por qué? Porque podemos. Porque es gratis. No tenemos 3 tierras nevadas, por cierto, para activar el refugio no ni muy poder atacar. Cuidado con eso, porque si intentas activarlo como él es nevado, se giran las 3 tierras nevadas. Ah, no, si no tenemos ni 2 siquiera. Solamente estas dos. Uh, Rey Dane nos ha crujido. Tendríamos que intentar matar a Rey Dane antes de poder meter Tíbal. Tíbal ahora mismo cuesta, con Rey Dane cuesta más. Cuesta 9. O sea que nos ha fastidado bastante. Afortunadamente podemos matar a Rey Dane. No vamos a hacer nada. Nos vamos a quedar engrezados. Vamos a dejarle hacer. Por cierto, jugó montaña. Tierra roja. Justo. Y Rey Dane. Vale, otro rapaz. Ay, rapaz. Del campo de batalla. Vale, ataca solamente con las voladoras. Aquí no hay mucho que pensar. Matamos a esa Rey Dane que nos va a permitir jugar Tíbal si robamos tierra. De hecho, creo que voy a sacrificar experta en adquisiciones. Robamos dos cartas. Seguimos profundizando. No jugamos la mordida helada. Vale, y ahora llegados a este punto, la verdad es que podemos hacer varias cosas. El dragón no nos llegaría para hacer Tíbal a continuación. Lo voy a hacer porque mola mucho. Lo vamos a hacer porque Tíbal mola mucho. Y hacemos el más dos con Tíbal de modo que él se va a ir un poco forzado a atacar a ese Tíbal. Nos quedamos así enderezados sin más. Él va a intentar atacar a Tíbal para matarlo. Tiene siete contadores, no nos va a poder matar. Mordida helada a los atacantes a uno de ellos, preferiblemente las voladoras. Y bloqueaba a las demás, así que... Creo que las voladoras hay que matarlas. Igualmente, para que luego no nos chumbloqueen. Esta partida está ganada ya. Y es lo que os decía de este mazo. Ahí nos ataca a nosotros. Pues entra. Me vale. Me vale. Venga, jugamos la tierra... Esperate, y si sacamos de aquí antes cartas, a ver si sacamos una montañita. No, llanura, que no nos interesa nada. Un pantanito por aquí. Esto lo podemos jugar como mana de cualquier color. Creo que el dragón es acertado ahora. Pagar con tesoro, por supuesto. No tenemos más remedio porque nos falta un mana rojo. Y... Y atacamos. Atacamos con el dragón que pone ficha de tesoro. Y tenemos mana suficiente incluso para jugar historiadores de espadas, pero no tenemos la necesidad. Así que nada, pasamos turno. Este mazo, el mazo Rack 2 que estamos jugando en midrange, elementos agresivos, elementos de control, los palings buenos de este mazo son precisamente las monoblancas y las monoverdes. Lleva removal suficiente contra ellas como para aguantarles y luego los planeswalkers y el dragón del puente dorado se los comen. Entonces es un poco un emparejamiento bueno. Bueno, tómenlas, este mazo va bien contra todo, va bien contra control, va bien contra agro, por eso es un mazo que sí que os recomendaría bastante. Tómenlas también, está en la 2022 está tan variado, hay tantos mazos buenos y tal que os podéis encontrar casi cualquier cosa y os puede dar problemas realmente, ¿no? nos devuelve un 2-2 cuando matemos a este fantasma de aerorruina así que ya tenemos un buen objetivo. Ahí ese agujero, a ver a qué lo hace, a la otra experta en adquisiciones, vale, pues nada, no pasa nada, vamos a gastar ya esto porque, bueno, espérate, sí, podríamos incluso matar otra criatura más. Sacando mana rojo de la ficha de tesoro. ¿Somos letales el siguiente turno? Esto pegaría, esto pegaría 4 y esto 10. Pegamos de 14 si no bloquea porque vamos a jugar el historiador este, claro. Pega con todo. Le voy a matar el que tiene vigilancia. Así, no tiene bloqueadores, pegamos de 14. No bloqueamos tampoco, nos da igual. Jugamos su historiador, historiador de espadas y como decía, pegamos de 14 directamente y ya estaría. Por el dañar dos veces que da el historiador de espadas. Bueno, en la primera partida muy fácil, muy fácil, muy fácil, un emparajamiento fácil. Hay muchas white winnies de ese estilo y les ganas fácilmente, así que adelante con ellas. Cuantas más haya mejor para nosotros. A ver si sale ahora una mono verde para verlo también. La mono verde te puede poner un poco más en apuros porque, a ver, tiene bichos muy gordos y mucha pegada. Si sale ella y sale rápido te puede comer, eso sí que es cierto. Pero que tú pierdas alguna partida contra ese tipo de mazos no significa que sea un pairing favorable. Pair infavorable quiere decir que tienes más de un 50% de win rate contra esos mazos, más de un 50% de ratio de victoria. Vamos a ver, salimos nosotros y otra vez pues tenemos una mano decente con jugadas de segundo turno. Nos la vamos a quedar y podemos hacer lolz de cuarto turno con Calaín. Vamos a jugar esto girado, que no estimbre la mano por jugar estas tierras giradas al principio de la partida. Guardarlas para, oh, a ver si juega criaturas y podemos hacer ahí un 2x1. Pues puede ser un mazo puro de control. Va a estar muy interesante. Va a estar muy interesante ver este emparejamiento. Jugamos primero la discípulo con millo anciana que nos da clérigo, nos da grupo para que esto mire dos cartas en el siguiente turno. He pasado de Calaín de momento se ha quitado una tierra. ¿Es azul roja? De dragones no creo. ¿Será una azul azul blanca roja? Puede ser Jeskai. Va a ser una Jeskai, sí. Y ha profetizado, puede que haya profetizado un Ruinascar. Si le metemos lolz de cuarto turno creo que merece la pena hacer Calaín solo por si él se gira para hacerle lolz de cuarto turno. Vamos a ver si se gira. Es posible que lleve counters pero bien poco probable que lleve que lleve antiquiator... Remova el contraplanes walkers. Así que vamos a ver qué ocurre. Me sorprendería que tirase... No, no tiene siquiera Ruinascar. O sea, no tiene dos blancos para tirar el Ruinascar. Se gira. Es decir, que lolz entra en juego. Pagamos automáticamente y ¿qué hacemos? Creamos dos tokens 2-1 supongo, ¿no? A ver, robar cartas es muy bueno pero tener un par de criaturas en mesa ya que van pegando y tienen amenaza él está forzado a retirar un removal masivo para matar las criaturas y si lolz sobrevive pues ya empezamos a robar cartas y si matar las criaturas sin que muera lolz entonces le vamos a poner cuatro contadores más uno más uno de tal manera que luego va a ser más difícil de matar. Pues es una Yeskai y de momento hemos visto solamente un elemento de control bueno, de control ¡Ah, Dios! Liquidar Vale, en cualquier caso ha sido un 3 por 1 esa lolz porque han sido dos criaturas 2-1 y su carta o sea que a nosotros nos ha salido muy favorable realmente. Me da miedo vamos a intentar castigarle ¡Ah, no! Es de 2, es de 2 sí, sí por el momento estaba pensando que es de 1 pero es de 2 es que ponía 1 ¡Uh, dos counters! Nos ha mostrado dos cartas iguales que tiene en mano dos counters no quiero meter también un Valky ¿Qué tendrá profetizado? Un Sebeia a venir para contrarrestar algo profecía de Alrun digo profecía epifanía de Alrun para ganar turno extra o un Ruinascar con el doble blanco que tiene aún lo puede jugar aún puede jugar el Ruinascar si es el caso la cuestión es que le quedan solamente 11 de vida o sea, tiene que tirar un remodel masivo ya que creo que viene ahora ¿no? míralo dolor dolor estaría muy bonito que tuviese una criatura en mano y se la pudiésemos quitar ahora puede robar muchas cartas pero no puede matar el Valky con lo que sabemos que tiene en mano es posible que encuentre una respuesta de hecho es posible incluso que en el banquillo si robamos tierra convertimos este Valky en un Belomacho Ibérico 5-5 Vigilancia Vuela Prisa ¿no me lo mates ahora? si nos lo mata tenemos un segundo Valky pero la cuestión es ya lo querríamos jugar como Valky o ya como T-Balt también puede ser que tenga un Anticriaturas y no lo gaste ah, esto regresaba a la mano es cierto, es cierto contra esta pero también regresa a la mano vale, con lo cual nos hace perder un turno ojo que tiene 6 de maná el siguiente turno puede jugar el Velo Macho así que creo que lo óptimo es volver a jugar Valky esto cuesta 7 tendría que gastar el turno completo nada, pues vamos con Valky otra vez y listo mientras que no lo mate creo que lo puede matar lo puede matar con una carta que tiene en el banquillo y con esto puede aprender por eso digo que no sé si merece más la pena hacer T-Balt y darle más 2 y con el Velo Macho no lo mataría vamos a ello me la juego un poquito esperemos que no tenga nada de daño directo que no nos pueda matar este T-Balt el siguiente turno y las cartas las cartas que exilia T-Balt se quedan para siempre las puedes jugar para siempre así que creo que merece la pena lo que acabamos de hacer si viene de Velo Macho esperemos que no lleve hechizos de daño directo y además les tiene que salir del top el hechizo de daño directo no está mal pero podemos con ello vamos a volver a hacer más 2 dictado de Sapientium interesante jugamos esto como mana rojo tenemos 4 y 4-8 o esta partida se pone interesante creo que LOL es la clave aquí ponemos las arañas 2-1 supongo que jugar la Kalain tampoco es mala idea y nada a ver si la ventaja de cartas de LOL y de T-Balt nos acaban sirviendo para ganar esta partida es decir lo importante aquí es que podemos chumbloquear sus criaturas de momento de hecho el Velo Macho lo podemos matar vamos a ver que no saque nada bueno del top a ver que saca del top el Velo Macho podemos bloquearlo y matarlo con la mordida helada a ver que aprende hay un hechizo rojo otra exhibición de mascotas vale pues entonces es cierto que va a llenar la mesa es cierto que va a llenar la mesa de tokens pero bueno esos tokens con lo que tenemos en mesa creo que vamos a poder aguantarlos a ver esto crea un 3-2 o más 1 más 3 a tus criaturas indestructible y prisa hasta el final de turno o hace 3 daños y ganas 3 vidas o sacrificas un permanente para robar 2 cartas bien mientras tengamos los 2 planeswalkers 2 daños a T-Balt y por qué no a LOL para que no pueda hacer el menos 3 de T-Balt no me importaba mucho el menos 3 de T-Balt si puedo hacer todo lo que puedo hacer con T-Balt que es robar un millón de cartas de hecho estamos jugando incluso sus tigras que exiliamos vale pues para que dar una segunda partida muy guapa partida larga pero guapa me quedo al final lo mato tenemos otro no se lo digáis que le puedo dar un chungo vamos a dejar que llegue final del turno y al final del turno le hacemos 3 daños al velomacho con nuestras tigras nevadas y un Kodi ojo al Kodi paga 4 y agrega 5 uno de cada color cuando le haces tu segundo de hechizo cada turno no puede lanzar permanentes eso está claro madre mía como tenemos bloqueadores suficientes le queda 11 de vida y si hacemos dictados a Pienti más 1 más 0 indestructible y prisa todas mis criaturas nada girarme con todo nos bloquearía a 2 morirían 2 de ellas tendríamos 4 criaturas es que la idea la idea es bastante morona vamos a robar carta yo creo que un segundo Tival mola creo que me voy a cargar al Kodi dice el Kodi es demasiado bueno como para no matarlo y le podemos forzar una carta de la mano fuera como lo hemos exilado nos lo podemos quedar nosotros pero no nos interesa el Kodi le quitamos una carta de la mano o robamos nosotros un par de cartitas le damos turno quizás tener otro bloqueador en mesa no es mala idea por si yo que sé nos puede quitar en medio estos dos pero tenemos un bloqueo fácil ojo esta partida si nos robamos ahora un dragón algún día tendrá que salir quedan 42 cartas en el mazo y hay 4 dragones aquí dentro vale cuidado con esto bueno esto no es muy importante tampoco la verdad él tiene voladoras creo que me compensa dejar morir la Kalaín pintora porque esto tiene alcance 11 de vida le quedan recordad el más uno más teriprisa a mis criaturas lo malo es que ahora él ya tiene un millón de criaturas también en mesa eso es lo malo se me ha olvidado sacrificar la araña me acabo de dar cuenta se me ha olvidado sacrificar la araña problemas vean más dos por aquí tierra de turno que va a ser color negro no vamos a jugar iteración expresiva seguramente aprovechamos el turno podríamos poner dos arañas 2-1 tenemos tantas cartas que creo que merece la pena sube a cuatro contadores los podemos poner dos-2-1 como robamos tantas cartas dos tierras ponemos eso le quitamos una carta de la mano vale le queda mucha ventaja de cartas en mano no podemos jugar Cody yo creo que nos perjudica más de lo que nos favorece tenemos 2-3-5 me voy a quedar enderezado así tal como estamos porque con el dictado sapientium podemos matar una de las criaturas que tiene y poner un 3-2 o sea tenemos bloqueadores de sobra creo que al final a ver si robamos una ant criaturas para matar el 7-7 que está siendo un poco molesto y a ver si no pone el nivel 3 de clase mago que también nos fastidia un poquillo vale ya ataca ahí con todo vamos a bloquear al 7-7 vamos a bloquear al 4-4 al 3-2 si y hacemos dictado de sapientium que vamos a hacer 3-2 y 3 daños y ganamos 3 vidas al volador vale aprendo en respuesta creo que creo que lo he jugado bien 3 daños y 3 vidas a esto y el jugador objetivo roba ah bueno la segunda fecha era quien gana las 3 vidas vale pues nuestra load sube otra vez a 4 contadores seguimos con el tibalt vivo podemos hacer menos 3 y matar esto el fractal y de hecho no lo podríamos jugar porque no es una criatura es un token con tibalt vale la exhibición no va a ser suficiente para acabar ganándonos esta partida voy a quedarme con el bloqueador vamos a ello esta partida va a ser muy molona vamos a ver que sale yo creo que mejor robar seguir robando algún día saldrá una carta buena mira un reporbar está genial no hemos jugado tierra de turno todavía vamos a hacerle descartar una carta de la mano exhibe el permanente objetivo que no sea tierra creo que voy a intentar encontrar un quitacartas más con esta indicación expresiva aún no hemos jugado tierra vale no hay ningún quitacartas en la mano nos vamos a poner la mordida helada no necesitamos más ventaja de cartas nos va a exhibe el permanente y la montaña la jugamos vale podríamos robar una carta más a ver si justo robamos un robacartas para matarle eso y quitárselo del medio tenemos un removal y dos removals y él tiene cinco atacantes venga venga guay no te robemos el top deck al rico top deck oiga acabamos de salvar la partida en esa jugada nos quedan cuatro de maná uno para el reporbar o sea dos, tres vamos a jugar esto también y listo podemos bloquear todo y o matarlo de hecho podríamos haber hecho menos siete menos siete cuando no tenía cartas hermano y haber matado ya esto con el reprobar tendríamos que haberlo hecho vale siempre que robe carta pone un contador más uno más uno sobre una criatura así que es posible que no lleguemos a matar eso ya nunca vale entonces como os decía yo creo que matar la voladora ahora que no tenemos para bloquear la voladora está bien bloqueamos al siete siete bloqueamos al tres dos para que se muera bloqueamos a un cuatro cuatro de esos a ver si se ha robado un counter y reprobamos el cuatro cuatro esperemos que no haya sorpresa no hay sorpresa pues partida ganada madre mía vaya partida más épica vaya partidaza más épica ya no puedo remontar esto o sea de hecho esto casi podemos hacer el menos ocho incluso Kodi otra vez creo que el Kodi hay que quitárselo le podemos vamos a poner los dos dos unos seguro vamos a yo creo que va a seguir exiliando cartas del top no han sido buenas las cartas que han salido del top creo que vamos a jugar el Kodi incluso esperate había que haber matado esto ahora que lo pienso robemos ah claro subirlo de nivel cuesta azul no me había dado cuenta que no tenemos mal azul vale reprobar creo que hay que reprobar el Kodi el Kodi es la carta más peligrosa que tiene vamos a poner otra vez dos dos unos que son suficientes para bloquear tenemos un montón de maná jugamos tierra girada no voy a jugar el Kodi porque ya digo nos perjudica más de lo que nos favorece no voy a activar tampoco la última habilidad de clase mago nos quedamos como estamos y lo que voy a hacer es subirle a la mano el token 7-7 supongo que le pondrá contador al 4-4 pero no importa mucho ah que partidaza épica épica este mazo de Jeskai de Kodi es un mazo bastante chulo que yo ya sabía que existía y se rinde vaya partidaza partida épica que pena que se haya rendido porque no nos ha dejado ganarle oye este mazo el nuestro quiero decir lleva 4 dragones del puente dorado nos quedaban 29 cartas en el mazo y aún no hemos visto ninguno que clase de timo es este eso sí hemos visto todos los planeswalkers hemos visto las dos lols y dos tibals y han sido brutales como digo con el dividir entre 0 le subimos a la mano el 7-7 por ejemplo y bueno bloqueamos al 5-5 sacrificamos la araña para robar dos cartas y o sea fiesta de la espuma y además hacíamos el incluso el menos 8 de Tybalt lo podríamos haber hecho exilias todas las cartas de todos los cementerios y agregas tres rojos es decir como Tybalt te da el emblema de poder jugar las cartas exiliadas podríamos haber jugado todas estas cartas de su cementerio y todas mis cartas de mi cementerio además de las cartas que ya teníamos exiliadas previamente con Tybalt o sea que una locura bueno pues ya veis un mazo que hemos ganado a una monoblanca agresiva super solventemente ya digo monoblancas monoreds monoverdes los mazos agros de ese estilo te los comes la mayoría de ellos y contra los mazos de control vas bien vas bien porque tienes muchos quitacartas que le hemos castigado muchísimo la mano y luego los planeswalkers lo que te da es es un mazo que puede ser agresivo no nos ha salido el dragón le hemos dejado en 11 pero si hubiese tenido un dragón en algún momento a lo mejor habríamos ganado solamente con el dragón bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego un saludo y 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